Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a aclarar esta situación de suspensión de clases de la Escuela San Martín y del gimnasio de la Escuela San Martín que compartimos con el CEF. Y también es la actividad que tiene Jefatura Distrital en ese establecimiento, o sea, en el gimnasio. Bueno, a partir de ahí, bueno, ahí puede contar Estela que fue la que participó del... Más allá de la fría letra del comunicado municipal, ¿no? Sí, realmente ayer recibí una comunicación de la inspectora de educación física, la señora Ana Patriarca, que se había encontrado en la sede donde yo cumplo mis funciones, en el espacio del CEF, un insecto, ¿no? Más específicamente un alacrán. Y, bueno, fue por la tardecita eso. Y, bueno, entonces le indiqué que, bueno, que lo llevasen a Bromatología para su análisis. Y esta mañana, bueno, se hizo el análisis correspondiente. Y, bueno, yo tuve una reunión con salud hoy en el Hospital de Salto, donde sí, bueno, detectaron que ese insecto es ponzoñoso. Entonces, se decidieron tomar las medidas correspondientes, preventivas, que se va a hacer la desinsectación en el establecimiento, toda la unidad académica, en el CEF, en el Jardín 907, como medida preventiva con respecto a esto. Consulté sobre esta situación. Estos insectos aparecen generalmente, por lo que me informaron, en esta época, de octubre a marzo, sobre todo, sobre todo por el tema del clima, ¿no? Un clima así, con muchas lluvias que hemos vivido en estos días. Y, bueno, que si aparece este insecto, me dijeron que traten de no destruirlo, que lo conserven y lo lleven para su análisis. Y, generalmente, que aparece en los desagües, en las cloacas. Y, bueno, como medida preventiva para evitar que puedan ser picados por estos insectos, se tomó esta decisión, ¿no?, de suspensión hoy por la tarde, y mañana se va a hacer la desinsectación en unidad académica y en jefatura, ¿no? Bueno, así que, como bien dijo Estela, AIDE es una medida, no para alarmar absolutamente a nadie, sino como para prevenir, ya que en la tarde de hoy se estuvo trabajando desde bromatología, y mañana, entonces, no tenemos actividad en ninguno de los niveles ya explicados. Exactamente. Como dijo Estela, esto es preventivo y, además, se va a hacer la desinsectación para futuros problemas que podamos llegar a tener. El lunes reanudamos normalmente. Si Dios quiere, el lunes se limpia la escuela y comenzamos las clases a las 7 y media de la mañana, como todos los días. Lo mismo en el CEFI y en jefatura. Exactamente. Nosotros en jefatura, bueno, estuvimos trabajando yo en otro espacio, en ser inspectores, y las reuniones que teníamos programadas para hacer la jefatura, las hacemos en otras instituciones. Así que, seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.